¡Armys! 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 ¡Hola Armys! Una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos de los Runs 118 y 119 que nos trajeron unas hermosas fotos y además este precioso abrazo entre el Nanjing. Los chicos deben elegir un castigo y el staff les sugiere que el perdedor sea genio por un día. Seokjin dice, no me siento bien con esto. Pero Yoongi dice de inmediato, me gusta y los demás lo secundan. Los editores comentan, Jin podría convertirse en el genio? Mientras que Seokjin dice, Jin el genio, ¿por qué tengo esta imagen en mi cabeza? y Nanjing tararea, Jin el genio. No, 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 Jin el genio, Jin el genio. Entonces Nanjing dice mirando a Seokjin. Quiero que vengas conmigo a Montaña Acha y por favor fíjense en esa levantadita de cejas. Para que el castigo sea menos severo, deciden que sea un solo deseo para el ganador. Inanjung dice, si es un vale de Jin, y Seokjin riendo pregunta, espera, ¿un vale de Jin? Inanjung sugiere llamar al ganador Aladdin y al perdedor Jin. Jin el genio. Jin el genio. Jin el genio. Pero Yoongi prefiere la primera sugerencia de Nanjung de ser un vale de Jin. Y Nanjung vuelve a tararear. Jin genio. Jin genio. Jin genio. Jin el genio. Jin el genio. Han disfrazado al 200 de maestro Jin. Jin. ¡K Всleo väldigt Pla€EN! Ja, venga ahi acá. Da me Ару empiezo. how much you can look out of youか arriverala enintonia planea iria,. Jin Seokjin está ya diciendo, son muchas, escoge una pose. Y entonces Tae agrega, como un conejo. ¡Ya, no manchana! ¡Ay, posee como un conejo! Pero el esfuerzo valió la pena, pues obtuvimos esta imagen de un elegante, tímido y triste conejo. Seokjin dice, es difícil juntar a todos. Y Nanjoon le responde, es muy difícil. Entonces, el Nanjoon se toma una graciosa foto con la 95 line. Seokjin dice, Jin, R.N. y Jimin. Y Nanjoon le responde, Aquí estamos. Seokjin repite, Jin, R.N. Y Nanjoon responde ahora, Te ayudaremos. Y aunque era parte de la misión, no puedo evitar emocionarme cuando Seokjin dice, Nanjoon, pon tu brazo sobre mi hombro. Jin, R.N. Jimin. Aquí está, aquí está. ¡Nanjoon, oqueen, 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 oqueen. Y creo que estarán de acuerdo conmigo que fue un desborde de ternura cuando Nanjoon se tomó una foto con Hobi y le pidió, Muestra tus hoyuelos. Y sentí una mezcla de ternura, pena y risa cuando Seokjin no recibía ayuda para sus fotos y entonces estalló diciendo, No haré esto. ¡Ya! ¡Adiós! 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 Me resultó tan adorable escuchar a Nanjoon quejándose de Yoongi por no colaborar con las fotos. ¡Ah, Yoongi-yong se puede ver, Yoongi-yong! ¡Yoongi no lo hagan! ¡Adiós, Yoongi-yong! Escuchar a Seokjin diciendo una y otra vez, R.N. es música para mis oídos. Y como Nanjoon se encuentra a unos pasos de Seokjin, los editores comentan, Siempre he estado aquí, un paso detrás de ti. Seokjin insiste, R.N., R.N. y Nanjoon le pregunta, ¿Cuál es tu misión? Entonces nos dieron una preciosa foto Nanjoon en pose idol. Ahora el Nanjoon hace una pose de concurso de miradas con Jimin. Pero díganme que no fui la única que en realidad vio al Nanjoon regañando a su pequeño Jimin. ¡Suscríbete al canal! Nanjoon llama a Kuki para una foto y Seokjin se ofrece ayudar, pero Nanjoon le dice, No, tú no, Hyun, solo necesito a Jungkook, lo siento, y Seokjin se va apenado. Pero claramente se debe a que su misión era aparecer en la mayor cantidad de fotos posible. Llega la exposición de las misiones y todos los miembros están siendo muy severos con cada una de las fotos. Pero en el turno de Seokjin, al ser el que menos fotos había conseguido, le dicen que todas están bien. Jinyoung está muy bien, Jinyoung. Jinyoung está muy bien. Jinyoung está muy bien. Jinyoung está muy bien. Jinyoung está muy bien. Entonces Nanjoon nos regaló un hermoso momento Nanjoon. Pues cuando Seokjin menciona la foto donde debía colocar la mano en su hombro, Nanjoon dice, No puse la mano sobre su hombro, y agrega, sorprendentemente no puse la mano sobre su hombro. Claro que sería sorprendente que Nanjoon no colocara sus manos sobre los hombros de Seokjin, más aún cuando Seokjin se lo pidió. Así que revisan la foto y efectivamente lo había hecho. En el turno de Jimin, este dice, lo he aceptado todo, esperando recibir el mismo apoyo. Pero Nanjoon comenta, mi turno ya terminó. Y Seokjin lo secunda diciendo, terminamos. Y Jimin les reclama, ¿cómo pueden ser tan malos? Y tan sorprendente es que Nanjoon no coloque su mano sobre el hombro de Seokjin, que podemos ver cómo lo hace justo antes de que Tae nos muestre cómo es posar lindo. Y creo que no fui la única que gritó cuando Seokjin abrazó por la espalda a Nanjoon, para mostrar cómo llevaba a Jimin en su espalda. En el turno de V, discuten si en su foto hay o no ladrillos. Entonces Seokjin recuerda que él tiene una foto con ladrillos. Así que muestra su cartel y dice, estos son ladrillos. Y Nanjoon lo secunda diciendo, aquí están los ladrillos. Luego le da una palmada a Seokjin y dice orgulloso, Jin. Luego V muestra la foto de Jin siendo un conejo tímido con cara triste en una esquina. Y Nanjoon comenta mirando a Seokjin, esto es artístico. Además, el staff solicita que recreen la pose de la foto con pulgar arriba, jugando piedra, papel o tijera, sorprendidos y sexys. Y mientras Seokjin y Tae hacen la demostración, Nanjoon observa atentamente a Jin y luego nos regala una hermosa risa. Al momento de dar las puntuaciones, Nanjoon obtiene 18 puntos. Y sorprendentemente Seokjin obtiene 19. Y no puedo dejar de mencionar lo feliz que se ve Nanjoon al saber que Seokjin ha sido salvado. Incluso le dice, te lo dije. Nanjoon queda en último lugar. Pero el saber que hay un espía ve la oportunidad de que otro miembro reciba menos puntuación. Por lo que se acusa de ser el espía, provocando la risa de todos. Por mayoría de votos, Jimin es seleccionado como el espía. El staff solicita al espía que se ponga de pie. Y Jimin se levanta haciendo que Nanjoon estalle enfadado. Entonces Seokjin se pone de pie mostrando que en realidad él es el espía. Y Nanjoon estalla de felicidad diciendo, Jin, Jin, Jin. Y corre a darle tremendo abrazo. Nanjoon abraza a Seokjin por ser el espía. Porque así tiene la posibilidad de no estar en último puesto. Sin embargo, quiero que lo comparemos con los abrazos que Nanjoon le da a la Magne Line. Luego de saber que han sido nominados a los Grammys. Y comentenme qué opinan al respecto. No puedo decir con exactitud qué está pasando ahí. Pero fue un momento Nanjoon precioso que podría ver una y otra vez. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjoon.